hey buena gente vamos con el vídeo número 3 de los 200 mejores juegos en solitario de 2023 según one prime wheel que es el grupo más grande de jugadores solitario de la bgg que hicieron todos los años en un top y este año han sacado un top 100 pero este año han sacado un top 200 en el primer vídeo hicimos del 200 150 el segundo vídeo 150 al 100 y aquí vamos a ir del 100 para adelante hasta donde lleguemos vale vale nos quedamos recuerdo en el gis vale en el número 99 jorcha a nike solitario en game no lo conozco no me suena jorcha me suena para mencionar de otro juego este juego no sé si siquiera ha salido en castellano entiendo que es que me suena mucho la portada de suena todo mucho pero yo este juego no lo he jugado mira si tiene tiene versión española es un juego un juego solitario nueve cartas vale típico chorri juego que son juegos sencillos de cinco o diez minutitos que no están mal encima tienen uno con 18 dificultad pero está en el top 100 vale lleva cuatro años 200 cada año va empeorando hace dos años 65 el año pasado hasta 75 y este año 99 pero mira ahí está en el número 98 hay en traspa o dice vale este juego seguramente el año que viene me ha metido un petardazo porque este juego acaba de salir ahora mismo está triunfando más ahora mismo este año finales de este año finales de pasado este año y está funcionando muy muy bien es un juego que está teniendo una campaña brutal que está teniendo ronky starter ahora si no recuerdo mal donde este es el famoso si no me equivoco y creo que no es el famoso juego que tiene una campaña de mil y pico horas y si he hecho bien mil y pico horas con un contenido brutal con una historia brutal un juego brutal bla bla con un despliegue enorme y su juego que tienes que dejar en mesa durante meses para jugarlo bien y de lo que pasa que deja la gente que si todo esto debida porque este juego no lo jugado lo que más se queja la gente que este juego tiene que jugarlo de continuo porque si lo deja después cuesta mucho retomarlo no se me parece un disparate de juego la verdad que me parece un disparate muy muy guay muy bonito no sé qué yo no me planteo un juego así ni de coña es un año o que yo sepa a la gente que yo leo escucho hablo en español que no están jugando en inglés ha llegado este año dicen que es increíble pero que es un juego que es demasiado es que tiene un cuadros de dificultad demasiado te pide demasiado el juego sobre todo dedicarle muchas horas a aprender a jugar y a continuar la historia porque tiene una historia muy larga de fondo que tienes que continuar y continuar y continuar y claro tiene ese entre comillas problemas y al final tienes solamente un juego y y te gasta yo que ser 200 pavos 300 pavos pero le echas mil horas está amortizada amortizada y ximo lo que pasa que no es algo que sea lo habitual ahora mismo vale número 98 lógicamente primer año tal número 97 after the virus vale lleva tres años en el top en el top 100 el año pasado y anterior no qué quieres que diga de este juego este es de los juegos más feo que tengo pero de los juegos que más me gustan este juego yo he echado mira aquí pone 23 partidas con lo cual multiplícalo por tres vale habré echado 100 partidas este juego me parece un disparate rollo de la campaña que tiene que te va dando un pequeño no es una campaña es un pequeño partida que te dice mira haz esto haz lo que esto para conseguir para ir avanzando las misiones está muy bien es un juego que visualmente es feo yo te lo compré por recomendación y cuando cuando abrí las cartas fue en plan de qué mierda he comprado qué cosa más fea el diseño es este vale es un juego muy feo que van sacando restyling a dos por tres por todos lados porque es que es un juego muy feo hay gente que le gusta hay particularmente tengo reconocer que el juego es feo el juego es un feo pero es un juegas es un juego donde tú vas tú tienes una gestión de cartas tienes unas cartas iniciales y deja tienes que hacer una misión por ejemplo la misión puede ser libera o si libera a cuatro a cuatro personas o con cien es unas armas oa tal cosa no tiene con alguna acción de cartas que tú vas con unas cartas va robando unas cartas va a comprar unas cartas de un mercado que tú mismo vas creando te mandan en los zombies que tienes que matarlo cada turno de cada te viene más hombre porque los zombies siempre vienen a la mano a la mano si al mal mazo que barajas cabe que baraja te entran zombies y tiene mucho movimiento de es decir es un juego que es muy rápido son partidas de cinco minutos no sé cuánto dice que son las partidas 30 90 minutos ni de coña son partidas de 5 10 15 minutos por eso un partida súper rápido cuando sabe jugar y es brutal la verdad que es muy bueno puede haber una partida de media hora si la partida te sale muy bien y se larga pero yo creo que nunca dura una partida media hora porque es que antes te comen los zombies también es un juego que yo suelo jugar bastante rápido porque le he echado muchas partidas verdad que este juego y aún así estuve mucho tiempo jugando mal porque no me util cogía la arma inicial pero mira lo que pasaba cuando empecé a utilizar esta habilidad pues mira tenía un arma más y la verdad que cambió mucho mucho rollo me parece un juegazo que tiene todos 100 lo veo porque para mí es de los mejores solitarios los lo que yo digo de chorre juegos son juegos entre comillas fáciles de jugar no de fáciles de ganar digamos fáciles de jugar y partida de 15 20 minutos para mí este puede ser si no el top 1 poner el top 3 va bien de los mejores que hay vale en el número 96 teotihuacán si el sitio gods no lo conozco otro euro no al momento ronder ser colección solo solitario parece otro un euro no lo conozco vale otro euro no vamos a darle más vuelta porque los euros es lo que decíamos antes en el anteriores hay muchos euros a quien le guste los seros guay hombre a usted me gusta todo es raro para que montar esto también te licas se ve un euro un poco un euro es que al fin acabó para ver los euros son todos iguales vale nada no me lo conozco no me puedo comentar mucho de este juego vale número 96 hasta lleva 5 hasta 5 años como un top 100 y cada año va peor nave a mirar el 7 el acte de virus seguramente ha mejorado este año por el tema de la expansión que ha salido porque ha salido la expansión que yo no la tengo porque soy contra de las expansiones pero este me lo quiero comprar en el número 95 baseball health 2045 un juego de baseball flipa no me conozco este juego es un juego de baseball de robot hostia que guapo pues mira este es típico juego me gustaría mucho probarlo porque tiene que ser súper raro no lo conozco no conozco nada el baseball una época me dio por verlo la tele me hace mucha gracia pero después había muchas cosas no entendía y claro no te la explica las reglas no sé un juego de béisbol vale si es un juego de béisbol está aquí es el 525 de ranking 110 pero mira está han votado los votos es decir lleva nueve años de top 100 sí con lo cual ni tontería cuántas partidas bajo este juego en este último mes estadísticas 78 partidas jugadas este mes vale pues eso en el número 94 el bucle del este lleva un año un año en el top 100 del primer año va mejorando cada año este es un típico juego de sobrevivir los turnos que pueda porque te van dando torta por todos lados tienes el esto que tienes que tirar no me acuerdo con todo tiene que tirar unos dados siempre eran tres dependía de algo y depende donde caiga cuando hace un cuando digamos en una zona se juntan demasiado de los rojos pues digamos es un explote la pierdes y van pasando cosas donde tienes cuatro o cinco personajes no recuerdo muy bien cuántos que tengo aquí el juego 45 personas que cada persona que tiene un poder totalmente diferente donde el doctor lo va apareciendo en diferentes zonas del mundo y tienes que llevándolo a su zona para que explote y poder liberarlo tiene aparte de a la vez que tiene que cumplir dos misiones a la vez que te va poniendo dados a la vez que te va poniendo no sé qué la verdad que es un juego está muy bien es un juego muy bonito en mesa y perdón súper llamativo a mí es un juego que me gustó mucho cuando lo jugué me gustó mucho 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 en solitario funciona muy bien y lo hemos probado a dos a tres y a cuatro y creo que lo mejor funciona es a solitario y a tres me parece muy 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 bueno y lo que mejor me ha funcionado y después tiene la cosa la coña en que tiene diferentes modos tiene el modo normal y después modo raro tiene tres modos diferentes que lo que le da un cambio un poquito el rollo el juego la dificultad no nuevas habilidades nuevas cosas que te van pasando está bastante la verdad que es un juego que está muy muy guapo de 2020 yo lo he conseguido este año yo creo que en españa ha aparecido este año a ver el bucle me ha sido de este año 2023 me lo compré y no me arrepiento verdad que es un juego que sale poco a mesa porque al final los juegos salen poco a mesa pues no da tiempo pero cuando sale mola y es un juego que sobre todo muy llamativo a mí me gusta porque es súper llamativo ay yo no tengo las figuritas estamos ahora con un juego está muy bien en el número 94 en el número 93 hardbound ranger ni idea este juego es que ni me suena no puedo comentar nada de este juego no no lo conozco no sé de qué va parece un juego narrativo a ver car game aventura exploración pues sí es un juego de ciencia ficción su juego ramativo llamativo narrativo de cartas cooperativo de otros hostia este juego no ha salido en castellano inglés francés alemán italiano ruso no sé en castellano no me suena nada me suena de nada un cabello visto en la portada para mí es cero no lo conozco no puedo comentar mucho este juego es de este año si es de este año y ya está ahí ya está en el top 100 de celitarios ni tan mal en el número 92 que ha bajado 12 puestos chia leyendas de a drive a drift system vale este juego he escuchado desde maravilla así que es el peor mayor truño que existe yo no jugado no puedo opinar yo este juego gente que le ha flipado que altismo me han dicho que es un truño que después le ha vuelto a flipar es un juego raro tengo entendido que es una especie como de euro de exploración pero más euro que otra cosa que es poco narrativo aunque aquí se ven cartas de narrativo no lo sé no me conozco este juego no jugado y no puedo comentar porque me han dicho goce y coherente incluso aquí me lo dijo pero si me dijiste hace poco más de un tiempo que tal es que el cambio cambio eso a ver los cambios tan radicales no son normales pues eso no no puedo comentar este es chía leyenda de red es el número 92 ha perdido 12 puestos lleva cinco años en el top 100 ni tan mal otro que no conozco en el número 91 glass road es un juego que lleva 10 años en el top 100 y siempre en 90 y tantos en 94 90 91 es un euro por lo que veo es un juego de hacer de hacer vidrio parece no hostia pero pero de quién es este juego no me suena nada de ver rosenberg vale ya me decimos el otro día me dijeron como que no conoce a ver rosenberg que no suele que no me conozco todo el juego y este juego no me suena de nada vale pues nada las roas ha salido en castellano alemán coreano español como si pues está en castellano no lo conozco no conozco nada de este juego y creo que la primera que lo veo vale un euro otro euro más vale otro euro en el número 90 que ha bajado un puesto el año pasado por 84 y lleva tres años la bgg en el top 100 los tres últimos años higher town este juego si me llama mucho la atención y si lo me informaba comprarme lo problema que no lo pilla final porque tiene un despliegue en mesa que da miedo a ver si encontré alguna foto donde se vea todo es un juego que tiene un despliegue en mesa brutal necesitan muchísimas mesas porque lo vi lo vi en una feria que fui o algo fue una feria que estaban jugando y fue en plan de por menos que no lo he comprado porque no me cabía en mi mesa de tengo reconocer que me quedé un rato viendo cómo jugaban te recomiendo una feria gente que yo no conocía estaban jugando y tiene una cara de asco haciendo entre nosotros de esto no me gusta qué mierda estamos jugando que me tiramos para atrás no puedo comentar porque no jugado 3 contenta dificultad otro otro juego de w rosenberg y eso es un euro a quien le guste luego los los euros y sobre todo w rosenberg que para muchos dios pues otro más que está aquí vaya en el número 89 renegade un juego que lleva seis años en el top 100 en el que cada año va un pelín peor tampoco me lo conozco este aparece más amer y con historia y este que no me suena de nada renegade no me suena de nada a ver 3.17 de dificultad 90 minutos ciencia ficción a estos poes mayoría influencia cooperativo de back and pull wilden dados no sé qué decir este juego no me lo conozco a ver una cosa no tiene mucha documento no tiene mucha comunidad en castellano pues seguramente el juego no habrá salido castellano lógicamente está solamente en inglés no me lo conozco no puedo comentar mucho me va a conocer más estos juegos en la agrícola en el número 88 agrícola juego que llevas 10 años como en el top 100 con altibajos porque en este año estuvo en 88 el anterior 96 el anterior 75 con lo cual se va manteniendo tengo entendido que la agrícola en solitario no funciona bien sin meter una expansión yo que tampoco tengo la agrícola me di cuenta que cada vez tengo menos juegos solitarios es solitarios euros porque la mayoría de los euros no los tengo por lo menos los que están saliendo ahora no he jugado a la agrícola nunca ni lo tengo sé que empezaron a una partida no empezaron a enseñar cómo se jugaba un colega y la respuesta de un estatal guarda esto y vamos a jugar a las manciones y no no terminó de explicar la partida me quedé a media no no me enteré muy bien de que iba a jugar porque estaban con la coña que no sí que no creo que al final no jugamos a la agrícola jugamos a manción a las locuras de una edición vale pues ya está pues eso el agrícola otro juego de web rosenberg creo que llevamos tres seguidos de él la agrícola ayer tau y el gran rojo en el número 87 y ss vanguard es un juego que lleva dos años correcto y dos años en el año pasado no tuvo en esta opción este juego entra en x start me tiene que llegar algún día en castellano para muchos de los juegos de agua que en real el mejor para mí no lo sé porque no lo tengo todavía y va que en real tengo unos cuantos mira de aquí tengo el nemesis el tainter grail the war on mine y ese es el vanguard el dragon ecrise entrado en su en su key start el etherfield lo tengo así con lo cual digamos que de esta compañía todo lo que saca esta compañía suelo entrar porque porque me flipa todo lo que saca no todo todo pero si suelo entrar bastante vamos a seguir mirando el ese vanguard entrado vale es un juego súper narrativo con gestión de dados gestión de recursos donde tú vas en una nave que va por el espacio a una misión no sabemos qué donde tienes que ir bajando los planetas donde tienes una preparación inicial antes de bajar de los planetas ve que me llevo para bajar el planeta que no me llevo yo lo que leí en su momento me enamoró después de la compañía que me tiene a mi enamorado porque justamente recuerdo que cuando entré en esta gente está jugando la campaña de terfield y me estaba flipando unos niveles que no lo podéis imaginar porque me encantó y gas puede salir esto y no me lo pensé entré del tirón después me puse a leer me puse a escuchar gente y demás y lo que comentaba lo que me lo que te ha gustado el title te gusta de terfield entra entra en este es brutal este lo mejor de lo mejor es coger la mecánica las mecánicas buenas del otro dos juegos y mezclarlo en un juego aunque aunque la temática no tenga nada que ver pero la mecánica es una mezcla de las dos mecánicas y esa mezcla bien hecha y claro a mí me enamoró no puedo comentar mucho más porque no me ha llegado el juego tampoco quiero escuchar leer mucho porque entré en este kit start y espero que el año que viene me llegue o el otro cuando me llegue pero lo que suelo escuchar es que vais a flipar con que cada planeta que llegas es diferente la forma de jugar ese planeta es diferente muy parecida a letterfield con una gestión de los recursos de la mejora del bar del barco del avión y demás de la nave espacial brutal y que es un juego que es un puñetero espectáculo tengo un colega que lo tiene en inglés que lo empezó a jugar y no ha estado jugando a ningún otro juego durante mes mes y medio solo jugando al ice vanguard súper enganchado y puteado porque no podía hablarme de él porque se lo prohibí dije no quiero que me hable de este juego porque me lo quiero porque lo quiero jugar yo y no quiero quiero sorpresas y la jugó todo en solitario dice que es brutal y terminó la campaña lo vendió y se ha comprado en jugamos una creo que ha sido una me dijo la página vale el juego en castellano para conocer en castellano volver a jugarlo su idea es volver a jugarlo y me dice que incluso tiene rejugabilidad es que yo jugando he visto que me han faltado muchas cosas que ver que quiero jugarla con otros personajes con otras cosas no sé no sé cuánto para volver a jugarlo con lo cual ya tengo muchas 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 ganas de juego a ver cuando llega con un poco de suerte este año en el número 86 un juego que lleva 10 años en el top en el top 100 de los juegos solitarios spain hall de avangel de car game para este juego no lo tengo pero este juego es famoso vale este juego es el famoso juego del dado es un juego que el dado te voy a matar un turno no sé por qué según parece que están unos bichos que tira hacer el dado como hacer dado negro de la muerte es que siempre está la coña el dado negro de la muerte del payhull si lo ponen en grande entiendo que es este el juego es un juego que es un juego de a ver dicen que está muy guay las peleas que juego súper divertido bla bla pero que no tiene piedad en ti y que en cualquier momento después matar a mí esas cosas no me gustan un juego en qué puede llevar una partida guay no sé qué es súper controlada una mala tira de toma por saco a ver pues tiene su gracia se hace una partidita cuántas son la partida 30 media hora una hora va si llevas media hora jugando te pasa esto mira pues te echo una risa pero si me pasa dos veces yo sé que me tocaría el nariz y por eso no mira que tuve la oportunidad de tenerlo porque este juego está en inglés que yo sepa no está en castellano pero no tiene apenas pero está en castellano inglés inglés francés alemán italiano polaco hostia está en castellano que fuerte no sabía que te gusta en castellano space hull de abuelo que le puede conseguir fue en inglés vale y me dijeron que lo que era que para leer lo que te podía jugar bien yo no solamente no tengo problema vale pasa que es el contrario jugar en inglés pero realmente no tengo problema y me quedé con la gana y al final después me arrepentí que no lo pillé pero me lo vendía así que cualquier el dado de la muerte me mata en cualquier momento y eso tampoco tiene gracia la gente no tiene muy muy bien visto este juego como solitario hombre lleva 10 años en el top tener todo 100 desde que empezaron a hacer el ranking con lo cual tan mal no será vale en el número 85 shadow rank o file primera runner edición no me suena no me suena no me suena de nada vale de qué va este juego a mí me gusta ver lo que es el que tampoco tiene muchas fotos no tiene más fotos ya está es un juego de hace ya muchos años que no tiene es raro es un juego de muchos años donde no se ve el tablero pues ahora pues eso vale el tema de cuánta parte de un juego del juego yo digo que no mucha esta estadística siete partidas de este mes yo este juego no me llama nada la atención por mucho que esté tan tan arriba nueve años en el top 100 pero cuando no tiene ni siquiera foto del tablero malo en el número 84 kanban ev para este fuego que me metieron caña en el otro vídeo porque de evitar la cerda porque no me conocí este juego porque es un clásico porque es muy bueno es un euro al final cabo es un euro que dicen que está muy bien yo no lo conozco no puedo aumentar mucho más un campo es un euro de 4 con 31 de dificultad de una a tres horas de partida vale pues eso un euro a quien le guste guay de evitar la cerda a quien le guste guay a mí pues no me gusta y evitar la cerda ya me pasó de que creo que no conocía ningún juego suyo terminando y no que me echaron la bronca entre comillas de que no conocía ningún juego que no podía ser yo pues no es mi estilo vamos a hacer número 84 tres años en el top 100 vale en el número 83 que ha subido 112 puestos de will of merchant explorer otro que tampoco conozco otro euro pues parece otro euro esto tiene una pinta de ver pero esto ya se pone no se ve se ve lo que es el tablero es un poquito de qué va el juego no me lo conozco hostia me da sorpresa no pienso que tantos tantos euros aquí en el top 100 y ya más seguro que otra cosa otros euros estrategia aventura exploración fantasía o náutico bingo mecánica bingo guau ahí es VC de que matched su selonandosea rando y cada jugado necesita un hit mati luche de sacando números no me las conozco del juego no está a quién es ese juego mi��miro perdona d another luch navy Broncollo, número 83 llevo uno de la opción Esto me duele Esto me duele y me molesta En el número 82 De juegos en solitario El Nemesis A ver, para mí Para mí, el Nemesis es El mejor juego que existe De modo puteo Para 5 jugadores, de los que yo tengo Si tú me vienes ahora mismo, somos 5 personas Para jugar, queremos jugar un juego de puteo De darnos torta y putearnos Entre nosotros, voy a jugar El Nemesis, porque es lo mejor De lo mejor, ya está Es un juegazo, me parece súper divertido El modo puteo De que no sabes en ningún momento Si te están haciendo la putada O no, si te están haciendo La 340, si te están ayudando O te están ayudando, que lo sale y te está atacando Pero al fin y al cabo, la interacción que hay entre los jugadores El puteo que hay entre los jugadores El mal rollo que hay entre los jugadores En el Nemesis Que en todo momento no sabes Si te están haciendo bien o mal El, oh, te estoy ayudando Soy muy bueno contigo No sé qué, no sé cuánto Y cuando en los últimos turnos Te doy las patadas Te cierro una puerta Y te engancho contra un alien Porque mi misión era matarte Yo lo siento Que me ha salido esta misión Me parece de lo mejor Después es un juego que está muy bien hecho Mecánicamente está muy bien El tema de... Tiene el fallo que yo le veo Que un mal turno Una mala jugada Una mala suerte Un jugador puede salir en el segundo o tercer turno A la media hora Y una partida de dos horas Puesta una hora y media afuera Esto le veo un fallo Que me ha llegado a pasar Con lo cual Como juego Para que veáis Que yo este juego Me flipa Y habré jugado Y son partidas largas Aquí pone De media hora y media A tres Es decir De hora y media A tres horas Si Son partidas de tres horas Y yo me había jugado Pues diez o doce partidas En Nemesis Porque me gusta mucho Y lo tengo Incluso tengo Ay ¿Dónde lo tengo? Lo tengo arriba Vale Incluso tengo una expansión Fanmade del Nemesis Donde le meten más contenido Y todo rollo Me flipa este juego Pero en solitario Es un truño A mi gusto Esto como siempre Es mi opinión El solitario Que tiene este juego No le veo la gracia Viene un solitario oficial Que es que yo no le veo la gracia Porque para mi este juego Yo este juego Me lo imagino En modo puteo Y como yo desde el día uno Siempre lo he jugado En modo puteo En modo matarnos En modo cooperativo Semi cooperativo Yo siempre digo Semi cooperativo Pues yo este juego Me cuesta verlo en solitario Y dicen que funciona Muy bien en solitario Pero yo no lo veo Yo no lo veo Tiene una Tiene una pequeña campaña Tiene lo de los libros Que te vas a leer Los cómics Historia olvidada Creo que se llamaba Donde tiene muchas cosas Bla 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 Mira una Historia no contada Esto La campaña Vale Todo lo que tú quieras A mi no me llama Este juego en solitario Yo este juego para solitario Tengo mil juegos Antes que este Yo este no lo pondría Ni No en mi top 10 En mi top 50 Juegos solitarios Este juego no saldría Vale Me lo pones En el top De 5 jugadores De puteo Y te lo pones En el top 1 Pero Para 4 o 5 Es que ni para 4 5 jugadores Este juego tiene que ser Para 5 Y me parece brutal Pero no para solitario Pues mira Pues lleva 4 años En el top 100 Y va saliendo Poco a poco A ver si se le pasa En el que viene Porque yo no me gusta Este aquí Aunque me parece Un juegazo Me parece Un pedazo de juego Y disfruto mucho con él Y estoy muy contento De tenerlo Pero no lo veo Para solitario Lo siento Pero no Vale En el número Ay este me gusta En el número 81 Resistir Este juego es Si no me equivoco Es juego Español De la guerra Ah no Este es el francés Ah si si Es un juego español De la guerra española De tema de Franco Y otro rollo De los maquis De los maquis Exacto es este Lo he dicho Sin leerlo Y después Me va a hacer Estoy cagando Últimamente Estoy cagando mucho Que dicen que va Muy muy bien En solitario Es un juego Temáticamente español Que está muy bien Que dicen que es muy bueno Que está muy bien Este juego Que es súper divertido Súper bien tematizado Y no lo tengo Y lo quiero Encima de Raymonte Que para mí Es uno de los mejores Dibujantes que hay Yo tengo varios Varios como no mangas Sino varios comis de él Incluso tengo algún comis Por el firmado Y me encanta A ver Monse Y no tengo este juego Porque cuando me enteré Lo busqué No estaba Después Cuando lo he visto No he tenido dinero Para comprarme Y ahora mismo No lo tengo Y lo tengo En busca y captura En el momento Que pille pelas Es uno de los primeros juegos Que me quiero conseguir Porque simplemente Por tenerlo Que no sé si después Me va a gustar Pero si está aquí Atento a rollo Un juego De la guerra española Que está en el puesto 81 de mejores juegos En solitario de la BGG Conociendo a esta gente A un americano Que esto es la temática Le da un poquito lo mismo En ese sentido Ya no porque sea española Sino porque si el juego Es bueno Con lo cual este juego Tiene que ser bueno Le tengo muchas ganas Oh es un wargame Tipo wargame Oiga que Toma acaba de matar No pensaba que fuese un wargame Y pensaba que era O gestión de cartas Es un juego Que le tengo muchas ganas Ya está No demos más vuelta A ver si lo puedo conseguir Y traerlo al canal Porque es un juego Que me apetecería Mucho, mucho, mucho Jugarlo No he podido todavía ¿Vale? Resistir Lleva un año Claro que este juego Cuando salió El año pasado Lleva dos años Y mira este año Entra en el top 1 Del número 80 Castillo de Borgoña No Castillo de Burgundy Pero Castillo de Borgoña Toda la vida ¿Vale? Yo tengo la edición vieja Que ahora sale una edición nueva Que es un disparate Lo bonita que es Lo bien hecho que está Con su troquel Vale Como juego Vale Es el primer euro Que conozco Y que tengo De lo que ha salido Como juego euro Me parece muy bueno Muy divertido Muy enfarragoso Al principio Porque al principio No entiendes Que tienes que hacer Pero si tienes Al manual al lado Espera A ver si encuentro Uno que se vea El tablero Estos son todos Los tableros que tienes Porque tienes Otro por ciento de tableros Vale aquí Vale Si tienes Tu tablero El tablero central Y tienes al lado El libro Donde te dicen Cada fichita De las amarillas especiales Que es lo que hace El juego se convierte En un juego muy sencillo De jugar Y muy fácil de jugar Muy difícil de ganar Y jugar bien ¿Vale? Pero muy fácil de jugar Yo este juego En solitario He probado Una o dos veces No me terminó De convencer ¿Vale? Pero a dos Me pareció Un espectáculo Lo tengo Sigo teniendo Es un juego Que tengo hace años No sé De cuando te juego De 2019 Es que yo tengo Creo que esta edición Con lo cual Y yo me lo compré Desde salidas Con lo cual Este juego Tengo tres o cuatro años Con él Es un juego Que Juego poco Es que no me sale Que lo tengas Que fuerte No tendré esta edición ¿Vale? Pero yo tengo Lo que activa Borgoña Castigo de Borgoña Ah Es este Yo tengo Esta edición Que es lo mismo ¿Vale? Castigo de Borgoña Vale Pero esto es La edición nueva Es lo mismo ¿Vale? Solamente Que la edición nueva Yo tengo la edición nueva Esta es la vieja Pues yo no tengo esta Yo tengo la nueva Que es esta Yo tengo este dibujo Y demás Y lo que hacen Es meterle mucho Si tienen los mapas Original del juego Y le han metido Muchos mapas Le han metido un mapa Para jugar solitario ¿Qué funciona? Pues no lo sé Porque te digo Pues yo este juego Me lo planteo para dos Este juego para dos Funciona muy bien Divertido Partidas rápidas Yo recuerdo Partidas rápidas Una hora Hora, hora y media Partidas rápidas Muy divertido Y mucho de puteo De hostia Voy a coger este Aunque no me venga bien Pero te tengo que quitar Para que no pille la mayoría De aquí Para que no haga no sé qué Y ya me voy a pillar Los barquitos Para hacer yo primero el turno Para después coger no sé qué Y obviamente mercancía Tiene muchas cositas Que está muy bien Es un juego que está muy bien Mecánica Mecánicamente es brutal Temáticamente Te da lo mismo Que tampoco construyendo Un castillo Con su zona alrededor O nada Temáticamente Es un rollo Pero mecánicamente Me parece Muy muy bueno Tiene un 8 y medio Puntuación Con lo cual ni tan Número 80 Primer año Que está en el top 1 El top 100 Que diga En el número 79 Gloom of Cards Un juego de fantasía No conozco nada De este juego No me suena nada Mira que normalmente Me suena un poco Este juego de este año 2017 2017 No ha salido en castellano No No conozco este juego No puedo decir mucho Porque no sé qué juego es No lo conozco Es un juego de cartas Se ve Cooperativa Game Modulo of Boa Roller Playing Car Game Es un juego sobre todo De cartas Vale Pues mira Pues un juego de cartas Que a la gente le gusta bastante Pues está en el 79 Y lleva 7 años Top 100 Ni tan mal En el Uff Palma de mayo En el número 78 Que ha perdido 13 puestos El Señor del Arillo Viaje por la Tierra Media Qué bueno es este juego Qué bueno es este juego Me parece una puñetera maravilla Este juego es Este juego es tan bueno Como que mira Esto Perdón un segundo Va a hacer la portada Del vídeo de hoy Este juego Es un juego Narrativo Con gestión de cartas Donde no hay dados Donde tú vas Haciendo una historia Con lógica Y si tienes una historia Conductora Donde tú Lo que te pasa la historia Un ejemplo Hay un momento Que te sale un troll gigante No sé qué No sé cuánto Si lo matas Tienes unas misiones Si tienes unas cosas Si no lo matas Tienes otras misiones Pero es que Tienes otras misiones Que el troll te va dando por zago Porque es que está vivo Y el troll te sale Donde depende lo que hagas Depende mucho De la historia De lo que te va pasando Donde menos mal Que me tiene una versión De modo tranquilo Porque el juego Te aprieta Te aprieta Te aprieta Te aprieta Te aprieta De que no te tienes tiempo Para nada Y me tiene una cosita Para poder ir jugando Poco a poco Más relajado Más like Que se agradece muchísimo Y donde me parece Un juego muy 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 bueno Muy divertido Unas miniaturas Muy bonitas Muy bien hechas La gestión de cartas Al principio Un poquito enfarragosa Pero cuando la entiendes Me parece Buenísima La aplicación Va muy bien No la aplicación De los últimos juegos De ahora Pero la aplicación Está muy bien Se nota que esta aplicación Está pulidita Y sobre todo Metieron Lo que digo Metieron la tonterita Esta de que Puedes jugar en modo Que tienes más turnos Básicamente Que la oscuridad No te va tan rápido Y no pierdes tan rápido Las partidas Con lo cual te da tiempo A explorar Yo he jugado A los dos modos Y en el modo normal Yo que se Si tienes 10 puntos Para ver Pues ves 3-4 3-4 Y corre Que te terminan los turnos Yo soy de los que me gusta Y tranquilo Relajado No me estreses Déjame que lo vea todo Y poco a poco Y eso mola Este juego Y está muy bien Este juego Mecánicamente es brutal Temáticamente es brutal Encima si te gusta El señor del anillo Brutal La gestión de las cartas Yo juego Mi personaje principal Y preferido Con diferencia del Gildi Es una máquina de matar Con su hacha Y cuando tienes la hacha mejorada Te pones delante Y empiezas a pegar Y es una máquina De matar Me parece un juego Muy, muy, muy bueno Para mí De los mejores juegos De tableros Que hay De dungeon De ir explorando Aunque no sea un dungeon Que sea un mundo abierto Y explorando Y hablando con la gente Para mí De los más divertidos Que hay Me gusta mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Este juego El 78 El 5 años ¿De qué año salió este juego? Porque lleva poquito tiempo Claro que este juego Es viejo Ah no, 2019 Pues yo pensaba Que era mucho más viejo Este juego 2019 Lleva 5 años Desde el primer día Siempre ha estado En el top 100 Vale Este ya ha salido antes Este no es el que ha salido antes De Grover Ah, Orchard A Un A Nightcar Solitarian Game Y ahora ha salido Orchard Grover A Nightcar Solitarian Game Es el mismo juego Grover Y Orchard Hostia, claro Es una Hola Que fuerte Es una Reimplementación De Orchard Pues eso Es el mismo juego Pero una reimplementación No lo sé Igual que el otro No lo conozco Está en el 70 Pero esto es un poco trampa Está en el mismo juego dos veces Está Lleva un año en el top 100 Y es el primer año Después el otro año Pues mira Está en 1235 143 Y 77 Vale ¿Qué pone el nombre? Digo Me suena que esto ya había salido En el número 76 Primer año Es en el top 100 Jump Driver No me conozco este juego Gestión de cartas No conozco nada de este juego No conozco nada No sé de qué va a haber Juego de 10 a media hora Sí De 10 minutos A 30 minutos Vale Chorri juego Ya está De 10 a 30 minutos Dificultados Partidas cortas Seguro Cortas seguro Porque lo pone ahí Un chorri juego No sé si es bueno o malo Porque no lo tengo Un chorri juego No es despectivo Ni mucho menos Son juegos cortos Cortos y fáciles de jugar No de ganar Cortos y fáciles de jugar ¿Vale? Vale Pues nada Pues aquí está No lo sé No conozco este juego Ya está Me he ejercitado mucho más Vale Uy Vámonos para abajo rápido Vale Ya está En el número 35 Titan Grail The Fall of Avalon ¿Vale? A ver ¿Qué digo de este juego? Este juego lo tengo Mira Ahí está Es un juego que Cuando nos lo trajeron Los Reyes Magos Bueno Nos lo trajo Papá Noel Hace dos años Jugamos una partida Yo y Mujer A dos ¿Vale? Yo y Mujer Un 1 de enero Empezamos a jugar por la mañana Y terminamos de jugar por la noche Una partida de 9-10 horas A muerte Porque fue un día que no salimos Los niños estaban cansados Del día anterior Dormieron hasta las tantas Ya no nos despertamos pronto Le metimos 8-9-10 horas Del tirón a este juego Y Nos flipó Eh Si ya Eso ya os dice algo ¿Vale? Eh A dos personajes Yo después lo he jugado A un personaje No tiene tanta gracia Yo creo que lo suyo Es jugar a dos personajes El rollo de las cartas Que mucha gente El rollo Porque las cartas Tienen ataques Digamos de Como de hablar De diplomacia Y de combate normal Hay mucha gente Que dice Pues es un truño No me gusta A nosotros nos flipó Nos entró súper bien Nos gustó muchísimo La historia Nos enamoró Nos encantó Nos pareció Espectacular Digo Es que me acordaré siempre Un 1 de enero Le dimos Muchísima amor A este juego Después jugamos El día 2 Otra vez O el 3 Jugamos un par de días después Mira yo llevaba Este a peor No, no Yo llevaba Hostia Pues mira Jugamos con estos dos personajes Mi mujer lleva peor Y yo llevaba A Iley ¿Vale? Porque es el verde Siempre llevo el verde ¿Vale? Jugamos un tiempo después Es decir Jugamos un par de días después Nos encantó Pero por cosas de la vida Sobre todo por cosas Porque somos padres Tenemos niños Todo el rollo Estuvimos un tiempo de jugar Y nunca más lo retomamos Y nos fastidia Porque nos gustó mucho Pero no hemos vuelto más a jugar Es decir Le metimos tranquilamente En horas Le metimos 15 20 horas De juego Bueno 20 no Pero 15 16 horas de juego A muerte Nos encantó Llegamos creo que al Cuarto escenario O al quinto escenario Creo que son 11 o 12 Nos flipó muchísimo Jugamos Nos lo pasamos pipa Disfrutamos muchísimo Pero No hemos vuelto más a jugar Desde Digo Desde enero De 2020 21 Hace dos años 2021 Con lo cual Lo tengo Para vender Cambiar O todavía no tenemos Muy bien que hacer Porque es lo que nos pasó Y es un juego Que Tiene un problema Que si no juegan mucho Es un juego Muy complicado De continuar jugando Es el problema Que yo le veo Que es un juego Que es un juego brutal Pero si lo dejas en la mesa Lo vas jugando a continuo Me parece un espectáculo Pero si lo dejas Después cuesta mucho Retomarlo Porque Se te olvida todo Porque hay una historia De fondo Que es importante Y si juegas Juegas hoy Juegas dentro de dos semanas No te vas a acordar Lo que ha pasado Y vas a perder cosas Después del juego Tiene un fallo Que este es el tema De los dolmens De lo que va encendiendo De que te va apagando Que tienes que ir corriendo Porque cuando se te apaga Pierdes la zona No se que Ya te hagan una actualización Dos cambios ¿Vale? En la comunidad Y al final Los propios creadores del juego Lo dijeron que sí Que más o menos Se puede hacer así Una es que De dolmens dolmens Te puedes invocar Si tú te haces una punta Te picas en un lado Y apareces en otro Es una forma De no tardar Una hora y media Es decir Yo tengo de ir De la punta A a la B Yo tengo que llegar aquí Para seguir la historia Estoy una hora en llegar aquí Porque van saliendo eventos Van saliendo cosas Que sí que está guay Pero está guay una vez Dos veces La tercera vez Ya estás hasta las narices Con lo cual De dolmens dolmens Te puedes invocar Que eso La verdad que está muy útil Y lo segundo Que eso Yo y mi mujer lo hicimos Fue en plan de Los dolmens nos apagan O si se apagan Cuesta mucho más apagar Si se apaga Vamos allí Y lo encendemos Porque si no Al final Es que nos llegó a pasar De que tomábamos más rato Encendiendo dolmens Aguantando de que nos apagara todo Que jugando al juego Y al final Este juego Tienes que pasar un poquito de esto Disfrutar de la historia Disfrutar de la narratividad Porque es un juego Super narrativo De la narratividad Que tiene E ignorar un poquito Esta mecánica Y no lo digo yo Que sí lo digo yo Porque para mí Es mi opinión Como siempre es mi opinión Sino que si te metes En los foros Lo meten En gente que ha jugado Y los propios creadores Dijeron que sí Que este juego Debería deprimar más La narratividad Que la mecánica En ese sentido Y esta mecánica La ignoráis un poquito Un poquito Y el juego mejora Me putea No haberme No haberme terminado el juego Ni haber conocido Todo lo que me daba el juego Lo tengo en el hilo de venta Pero lo tengo puesto muy caro Y no lo voy a vender ¿Por qué? Porque no lo quiero vender Otra vez A juegos de Agua Ken Real Es que esta gente me encanta Lo que hace Ya está Soy fan de esta gente Ah mira suscribir No te ha suscrito esta gente Número 75 4 años en el top 100 Y el juego que tiene 4 años Bien Lo veo Lo veo Vale En el número 74 La búsqueda del planeta X Vale Este juego Me he equivocado Y había otro que era No sé qué Del planeta X también En el En el En el todo anterior Y era este Al que yo me refería Este es un juego De busca De De Movimiento oculto Digamos Donde tienes que buscar No es movimiento oculto Tienes que buscar El planeta X Buscar donde está No sé qué Es un juego Digamos De De búsqueda ¿Vale? ¿Cómo lo llaman aquí? Un juego de deducción Eso Es un juego de deducción Que dicen que está Muy muy bien Que mecánicamente es brutal Que el solitario funciona Que te caga de bien Y Adobe 3 Funciona muy bien Es un juego Que yo estoy loco Por tenerlo Pero no soy capaz De encontrarlo Lo he visto en Wallapop Pero a un precio Que no es viable Que dicen que funciona muy bien Es un juego de deducción Que funciona muy 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 bien en solitario Funciona muy bien a 2 Funciona muy bien a 3 Funciona muy bien a 4 Le tengo muchas muchas ganas Pero no lo tengo Cuando salió No me llamó nada la atención Porque Vi un poco el tablero Vi un poco las mecánicas Y tal Después con el tiempo Tiempo Dos semanas Una semana Dos semanas Vi partidas Y fue en plan De hostia Que guapo Vi gente Comentando por twitter Comentando por grupos De telegram Y explicaban De que iba a decir Hostia Pero que guapo Explicaban Cosas que le han pasado A las partidas Como le han descubierto No se que Y fue en plan Lo quiero A la tienda Agotado Y ya no Este juego no como otro Que digo No es que en ese momento No tenía pasta Que también me podía llegar a pasar No este juego Es que no lo he vuelto a ver Este juego No he vuelto a ver Este juego No, no está Está agotado A ver si cuando lo reediten Algún día Porque Salió en castellano Este sigue No se cual la editoria En castellano Fortrongame Ah, maldito No se si maldito Lo reeditará Yo creo que si Porque este juego Vete un petardazo Que te cagas Pues lo vendió todo O sacaron muy poco No se fían De que juego iba a funcionar Y sacaron un poco Porque Te digo No soy yo solo Yo soy de más gente Que lo busca Y este juego No está La búsqueda Del planeta de aquí Me encantaría jugarlo Me encantaría probar este juego Número 74 En el top 100 Dos años En el número 73 Lleva 10 años En la BGG And the water of lions No La 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 No Lo yang No se que es esto No conozco el juego Hostia bro Es Chorrejuego Juego Poco Poco a duración No De 1 a 2 horas 3 con 11 No No es un chorrejuego este De 1 a 2 horas De 3 con 11 De dificultad Fasme Contraste Icon Loan Market Drafting Y esto solitario Funciona Pues según esto Si funciona 155 votos No lo conozco No Otro Juego de V Rosenberg ¿Os suena? Ha salido ya unas cuantas veces Otro juego de V Rosenberg No tenemos más vueltas Otro solitario Otro euro De V Rosenberg Y dicen que funciona Ya está No voy a darle más vueltas Número 73 Y lleva 10 años En el top 100 Con lo cual Siempre ha estado En el top 100 De mejores juegos solitarios ¿Eh? ¡Wow! Estos son palabras mayores En el número 72 Y ha perdido 4 puestos Desde el año pasado Chulú de Maidai A ver Chulú de Maidai Si buscáis un juego Un Un Ameri Tiradados De Donde tú tienes la posibilidad De matar A Chulú Tirando dados Y cogerte 10 dados Tirarle Meterle una bomba De 20 daños A Chulú Y decir Lo he matado Y que no sé Cómo lo hace En este juego Que Mecánicamente Casi siempre Es En las últimas tiradas Donde sale todo O nada Es Chulú de Maidai Me parece De los mejores juegos Que yo tengo Yo tengo Chulú de Maidai El juego base De la poca expansión Que tengo Tengo una expansión De los De las ovejas Creo que era Para tener más contenido Y me parece Un puñetero espectáculo De juego Es un juego Super divertido Super fácil De jugar Donde Mecánicamente Es super fácil Tú tienes 3-4 acciones Es super sencillo Donde cada escenario Tiene su tonterieta Además Donde tú Cada escenario Tienes sus objetos Que consigues Donde cada escenario Tiene sus monstruos Diferentes Que te van puteando Donde cada escenario Tiene sus portales En diferentes sitios Para que hagas Diferentes cosas No sé No sé cuánto La distribución Del mapa Esto y lo otro Donde cada escenario Es un poquito diferente Para darle Variedad Y donde Este Este Es de los juegos Que hay que tener En una ludoteca Porque este juego Te viene un día Alguien a jugar a casa Y le dice Vamos a jugar Una partidita Cuatro En plan dos parejitas Una partida Vamos echando unas risas Que sea divertido Pero que sea un poquito jugón Que no sea muy complicado De jugar Pero que quieras Decir Hostia Estos son los juegos de mesa Le sacas el chulo de Maedai Le ayuda a los primeros turnos Pero lo van a pillar rápido Porque es muy fácil de jugar Y van a flipar Es un juego Que es brutal Donde Contra más locos te vuelvas Más poderosos te vuelves Esto me encanta Pero claro Llega un momento En la locura Mueres Pero contra más locos Te vuelvas Más poderosos Más loco te vuelves Más habilidades tiene Más poderosos te vuelves Y creo que es de los pocos juegos Que yo conozco Donde puedes matar A chulo Aunque este no es chulo Este es el pequeñito Chulo es más grande De los mejores De los mejores Tres de cartas Pero se metió a jugar con el chulo de maedai Y claro Nos lo dijo De que estaba muy cohibida No sé qué Entonces Entonces Nos lo tomamos como en plan Meterla en el juego de mesa El jiji jaja Y yo lo único que digo Es que en la última tirada Ella sola Todo muerto Ella sola Contra el boss final Y ella a uno de vida Y que en el siguiente turno Moría Porque el chulo Iba metiendo un daño Continuo cada turno ¿Vale? Donde tenía que tirar Diez dados Donde se levantó De la mesa Tiró los dados Y cuando lo mató Todo el mundo gritando No sé qué No echaron bronca Y todo Porque La chica Llorando de risa De lo bien que se lo pasó Es decir Fue brutal Fue una partida Súper mega épica Nos divertimos Y fue brutal Fue de los mejores momentos Que yo tenía Jugando así En juego de mesa Y esto Vale la pena Esto Es lo que yo digo Que crea afición Seguro que esta chica Con el tiempo Hasta jugando Porque ese día Se le veía con ganas Y se le veía que el juego Le flipaba Y se le veía con Hostia Que guapo Hostia no sé qué Hostia no sé cuánto Y es que fue súper 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 divertido Chulo de Maidai Para mí Juego muy 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 recomendado Vale Y el siguiente Vale Un juego ¿Cuántos años lleva Chulo de Maidai? Que lo ha cerrado Cuatro años Y lleva cuatro años En el top 100 Pues sí Lo veo ¿Por qué no? En el número 71 Robert Hostia ¿Qué juego es este? Robert Es lo de Lo de los Lo de la luna Que se va moviendo por la luna Ah es un juego de cartas Es un minijuego de cartas Bien Normalmente los juegos de cartas Los juegos de cartas Me los conozco Pero este No No los conozco Es uno de los típicos juegos de carteritas Son juegos pequeñitos Son juegos así pequeños Que suelen ser resultones Yo tengo varios Aunque al final de la mente No juego mucho a estos Pues Robert Un juego de cartas Chorrijuego 15 Sí, estos son chorrijuegos Son juegos cortos Y fáciles de jugar Pero difíciles de ganar normalmente ¿Eh? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué se me hace más allí? Ah no Lo pierdo Va Nada Eh Nada Pues eso El primer año de la BGG En el top 100 Y 71 Eh Vale Este es el que confundí antes Con el Con el De la guerra española Eh Maquis ¿Vale? En el número 70 Es un juego de 30 minutos De 20 minutos más Es un juego de 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 la revolución No Revolución francesa De cuando Los 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 Francia Y fue la Contra De los Alemanes De los Franceses Contra Alemanes Que fueron Los Maquis Este juego Yo no lo tengo Pero sé de gente Que lo han jugado Dice que temáticamente Está bastante bien Que está Es un juego Que Que no es nada Del otro mundo Pero que está bastante bien No me lo No me lo recomendaron Como decir Guau Guau Te va a explotar la cabeza Esto es un juego Píatelo Pero me dijeron Que temáticamente Está muy bien Mecánicamente No tanto No lo he jugado Tengo más ganas De jugar el otro También supongo Porque es De De aquí de España Y me hace más gracia Pero mira Este Tiene buena pinta Ni tan mal A ver Si tuviese la opción De pillarme este Barato Me lo pillaría Lo que pasa Que es eso Que no lo encuentro Makis Lleva 5 años De top 100 En el número 70 En el número 69 Pandemi Pero Pandemi Primero El original Esto como se suele decir Para gusto A colores A mi el Pandemi Es un juego Que a varios Me gusta Pero Pandemi Lo veo Que le falta Es un juego Que ya está Que hay mejores juegos Utilizando La temática O la mecánica Pandemi Es muy típica Como el Buckle Por ejemplo Que es una mecánica Pandemi ¿Vale? Como mecánica Pandemi Hay juegos Que se han comido El Pandemi De muchos Está al 69 Lleva 10 años Los años que lleva Siempre estando Del top 100 Vale Yo creo que este juego La gente lo vota Más por nostalgia Que otra cosa Porque este juego En su momento ¿De qué año es este juego? De una carta de año ¿No? Este juego En su momento Fue un boom La gente flipó Pues yo creo que Tengo esta caja Una caja muy parecida Yo tengo el Pandemi En Alemán Como que está muy bien Bla 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 Pero que no Que este juego Está muy Muy mejorado por otros No No lo veo Yo ahora El Pandemi A ver Digo esto Y hace poco Me terminó la campaña Del Pandemi Legacy Temporada 0 Pero ya hace el Legacy Que tiene una historia De fondo Tiene un trasfondo Tiene una historia Que te va evolucionando El juego Van cambiando Y todo rollo Pero este No sé Cada uno Ya está El número 69 No voy a mirar más El Pandemi Lo conoce todo el mundo El Pandemi En el número 68 The Roll Praia Este es un tiradazo Este juego Cuando yo lo leí Este juego lo tengo ¿Vale? Cuando yo lo leí la primera vez Leí esto Juego de mesa Para crear La ficha de personaje De Dungeon Dragon Dije Espera, espera Que se han fumado Es un juego Donde tú lo que creas Es un juego Donde tú no vas a pelear Contra nadie Este juego De inicio Es un juego Para crearte El personaje Para jugar Dungeon Dragon Para crearte Un personaje ¿Qué pasa? Que depende De cómo pongas los dados Porque tú tienes que tirar No tirar los dados Si no coges unos dados Los pones en un mercado Y entonces tú vas Comprando los dados ¿Vale? Después tienes los dados Depende de lo que pongas Hay unas habilidades Que el dado lo puedes mover Puedes volver a tirar Puedes cambiar Puedes dar la vuelta Puedes sumarle uno Pues vale Tiene cositas ¿Vale? Y a partir de ahí Tienes digamos que conseguir Una puntuación ¿Vale? A ver si encuentro No sé Terminar de ver Pero mira Eso que se ve aquí A la derecha Que se ve El blanco arriba El verde El segundo Claro Estos son puntos Contra más consigue Es decir Si pones el dado Los dados De los colores Marcando esto Pues te consigues unos puntos Después tienes una tarjeta Donde te dice Oye En fuerza Tienes que conseguir 18 Pues si consigues 18 puntos Justamente en fuerza Te dan unos puntuaciones Entonces al final Tienes que jugar Tanto con los colores Que pones en los dados Como con los números Que ponen los dados Porque Porque te van dando Digamos Puntuación al final Y al final Este juego Al final El que más puntos Tenga Gana El juego A2 está guay Yo lo tengo Y es divertido Es el típico juego Que está guay En solitario No es nada El otro mundo Yo no lo veo tan divertido Como para estar En el 68 Y lo tengo Este juego Lo tengo Y me lo he comprado Y ni tan mal Y no me importa Me lo he comprado Porque en su momento Me gustó bastante Pero no me parece Que sea un juego Para estar tan Tan arriba Como solitario Ya está Vale En el número 67 Visconde En el reino del oeste Este otro juego Este es un euro De cartas Muy tocho Bla 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 Dicen en el mundo Que es muy bueno No lo he jugado Este es de cartas ¿No? Me he liado Ah pues no Pera pérate Que no sé Lo que yo decía Visconde En el reino del oeste Mayoría Del bar Tal tal Medieval No 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 sé lo que yo decía Pues no sé cuál es Este juego yo no he jugado Visconde El reino del oeste No he jugado Este juego Es un juego A ver En tiempo De una hora Hora y media 3,46 dificultad Ha salido en castellano Porque esta portada La he visto muchas veces Me la apunto A wieldy Porque es un juego Que me llama la atención Pero nunca lo he jugado Visconde El reino del oeste Es un juego Que tiene 3 años ¿No? Si Tiene 3 años Y lleva 3 años En el top 100 Pues mira Ni tan mal Tiene que estar Bastante bien para solitario Pero es un euro Al fin y al cabo Esto como siempre Atenero a que los euros Son lo que son A quien le gusten los euros Flipa A quien le gusten los euros Pues no Uff En el número 66 Arkham Horror Tercera edición El juego de mesa Si este A ver Este también lo tengo yo Vale Esto es el base Dice tú ¿Qué hay aquí? Aquí hay una cantidad De cartas brutal Escenario hay 5 Donde tú muestras El escenario Y donde hay Muchas cartas Muchos eventos Muchas cosas Te van a pasar Vale Son partidas largas Son partidas De 2 o 3 horas Aquí mira De 2 o 3 horas Antes de mirarlo Lo sabía Son partidas de 2 o 3 horas En solitario Incluso te puede ir a más Yo he llegado a tener Partidas de 4 horas Y al final Mira Recojo mesa He perdido Y ya está Es un juego Que mecánicamente Está muy bien hilado La historia Narrativamente Está muy bien Porque tiene una Narrativa de fondo Que incluso Los eventos Que te van saliendo Están bastante Todos Bastante Vinculados No como el de Riorro Que te puede salir Un evento De que estoy en el medieval Y otro que estoy en el futuro Y otro que estoy en el primitivo No, no Aquí está todo muy hilado Son las historias Son muy coherentes Todos Pero es un juego lento Es un juego Que tienes que saber Lo que vas Es un juego Que vas a jugar lentito Donde vas a ir evolucionando Tu personaje al principio Donde al principio vas a hacer un paria Que te van a dar torta por todos lados Y después vas a hacer un semidios Que vas a matar a las cosas Con escupitajos Literalmente es así Yo he llegado a tener un tío Con una metralleta Que en cada Bequetezo Tiraba 4% de dados Y lo mataba todo Pero es un juego Que tiene una evolución Que tiene una evolución Muy descarada Es decir Tiene una dificultad Súper, súper difícil Y luego por razón Empieza, digamos Tu asciende Tu personaje sube Y va todo mucho más rápido A mí este juego Lo tengo Y me tendría que haber desprendido de él Porque hace que no juego con él No sé Hace años que no juego con él Lo mismo hace 3 años No juego con él ¿Está bien para jugar en solitario? Sí ¿Lo recomiendo jugar en solitario? No Porque lo veo que es un juego Demasiado farragoso Para jugar Porque Yo ahora mismo no sabía Ni cómo se juega Es decir No me acuerdo Hace mucho que no juego Pero no recuerdo Fue difícil jugar Pero sí recuerdo Que tenía La gestión de las cartas La creación del mazo de jugar Y todo rollo Costaba mucho Y al final estabas horas Montando eso Y No, lo mismo no horas Pero Media hora Para poder empezar a jugar Pues Te tira un poco para atrás No sé Tenía que volver a jugar No puedo decir mucho más Porque hace mucho que no lo juegue A él ¿Vale? Lleva 10 años En el top 100 Arcanorro Tercero edición Mira Y va Va bajando poco a poco Pero sigue estando ahí En el número 65 One Death Dungeon No lo conozco este juego tampoco Pues parece un Esparato calabozo Pero Diferente No sé No lo conozco No puedo explicar mucho Este juego A ver El chorrejuego 30 minutos Dificulta 2 Y es un poco chorrejuego Son partidas rápidas Partidas sencillas No, ni tan mal Vale Lleva 7 años Esto Qué fuerte Tío Y mira Le va costando Subir Pero tú pones 48 63 65 Está siempre ahí Vale En el número 64 Legendary And Marvel Death Building Game Vale Legendary Legendary Son un juego De cartas O Death Building Donde tienes una gestión De manos Bla 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 Con compra Vale Todos los legendarios Son iguales Son juegos Muy muy buenos Que temáticamente Están muy bien Justamente Tengo entendido Que este es el peor Con lo cual El de Alien Va a salir por arriba Porque Legendary Alien Está considerado Brutal Que es muy bueno Bla 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 Entiendo que está Más para arriba Vale Yo no he jugado Ningún Legendary Justamente Dentro de poco Estoy en trato con uno Para compillarme El Legendary El de Ay Es pendiente X En versión inglés Porque lógicamente Todo esto no ha salido En castellano Ni van a salir Pero me apetece probarlo Ya veremos Qué tal Un Legendary Vale De media hora Una hora 2,43 De dificultad Un Legendary Vale Lleva 10 años En el top 100 De la BGG De la BGG Del grupito este Tela eh En el número 63 Onirin Este juego Me suena mucho Pero no sé Si lo he jugado No sé cuál es Es que la portada Yo veo la portada Y la conozco Pero después veo las cartas Y no lo ubico No sé este juego De qué va Ni No sé A ver Es chorri juego 15 minutos Es chorri juego 15 minutos 165 De dificultad Partida rápida Partida fácil de jugar Ya está Otro juego De estos De estos hay muchos Vale Lleva igual 10 años En el top 100 Wow Wow Star Wars Borde exterior En el número 62 Lleva 3 años En el top 100 Hace 2 años No Pero si Lo tengo Me he conseguido Al final Me he metido En la campaña De mecenazgo De Con todos los Fanmates Que van a sacar A ver si me la envían Ya de una puñetera Ya tengo pagado y todo A ver Esta War Borde exterior A ver como lo explico Es un juego De mundo abierto Entre comillas Donde Solitario Tú juegas contra el automa Y el primero que llega A 10 puntos De Creo que era A 10 puntos De honor Digamos Gana ¿Cómo juego yo este juego? ¿Vale? Eso es la lógica Digamos El automa El automa Digamos Casi todo Va muy rápido A ti te obliga A ir muy rápido Hay una regla De 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 un colega De solo en balda Ay Se me acaba de ir El nombre Se me acaba de ir Que Que hizo una mini regla Que si buscáis Estarán aquí Seguramente A ver Hostia Pues no está aquí Vale Que hizo una mini regla Que era Que Cuando Cuando uno llega Digamos A la Es decir Cuando el automa Llega a entregar Un producto Entregar un producto Entregar lo que sea La emisión que tenga A él No la entrega automática Sino Tiene que hacer la tirada Lo típico De un acierto Crítico No sé Que depende De la habilidad Que tenga Entonces a partir de ahí Lo consigue o no lo consigue En el siguiente turno Ya lo consigue siempre Que parece una tontería Pero lo que te da Son turnos a ti Vale Pero como juego yo Me da lo mismo el automa El automa Que vaya haciendo Lo consigue en otros puntos Y cuando llegue al level 10 Va a llegar al level 10 Yo como juego Yo juego a mi rollo Yo juego A llevar la historia E ir jugando A conseguir cosas Por ejemplo Yo quiero ser Yo que sé Ser tal personaje Conseguirme tal nave Y conseguir tal cosa ¿Por qué? Porque en la película Lo hago así Y siempre voy jugando De esa forma Y la verdad Que me parece súper divertido El automa me viene bien Porque el automa Digamos Me va moviendo cosas Me va moviendo el mercado Me va haciendo aquello Me va haciendo aquello Lo otro Me va quitando unas cosas Me va poniendo otras Y me mola Porque el automa Va a su rollo Pero al final Yo lo ignoro un poco El automa La puntuación Porque yo lo que quiero El automa Mueva cosas Y mueva gente Y haga trapicheo Y demás Pero yo lo que quiero es La historia que hay de fondo Después las historias que hay Las misiones que hay Son súper súper temáticas Si te gusta Star Wars Es un juegazo La gente te dice Que a solitario no funciona A mí me funciona Muy bien a solitario ¿Pega qué le puedo poner? Cuando las partidas Son un poco largas Puede pecar de cartas De que tiene pocas cartas Y es verdad La verdad que llega un momento Que dices tú Esta carta me suena Sobre todo Si le da bastante caña Te supone que la expansión Lo que te mete Es un nuevo automa Que entonces ya digamos Es un automa Digamos Light Que es el de la base Y un automa Más pro Que incluso hace misiones Digamos diferentes En la expansión Y te mete más cartas Yo la expansión No la he conseguido Porque está súper descatalogada Yo tengo el juego base Y me lo paso a ver Para que a ver que juego Y la verdad que ahora Que estoy hablando Me entran ganas De jugar a este juego Otra vez Porque es un juego Súper súper divertido Y sobre todo Por la historia que te monto La historia me monto yo Que yo me doy cuenta Que yo soy un puñadero Freaky de Star Wars Y me monto las historias A mi rollo Y me lo paso pipa Pues yo conozco los personajes Y cuando conozco los personajes Digo Hostia Este está con tal Y yo sé que este está Por allí Entonces lo vas buscando Y dice Ya espero que la misión es para allá Me da lo mismo Yo voy buscando a mi compañero Me gusta Es un juego que me parece Muy 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 divertido Un juego súper 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 temático Y que a mí Me convence mucho 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 Me gusta mucho Ya está Vamos a dar la vuelta Número 62 En el número 61 From Pan De Borgen Este juego Todo el mundo dice Que es de los mejores juegos Que hay en solitario Pero tiene un problema Muy gordo para mí Que necesita Miradlo aquí lo veis Una mesa Escandalosamente grande ¿Hola? Que se ha frumado la gente ¿Cómo puede tener esta mesa Tan grande? Es que necesitas Toda esta mesa para jugar No No Me niego Me niego No Y lo tuve en la mano Pero Y no es coña Le pregunté a la tienda Oye Lo de la mesa es verdad Es harta Sí Entonces Lo buscamos por internet Y necesitamos una mesa Es que no me cabe aquí En mi mesa para jugar Digo Es que me tengo que ir a jugar Salón Digo No Yo quiero un juego Jugar aquí Tranquilito Con mi rollo Con mi música Y con este juego No lo puedo Con lo cual Next Lo he pasado ¿Por qué? Porque no Pero dicen que es muy bueno La verdad que todo el mundo Todo el mundo que lo tiene Dice que es una puñetera maravilla Que no es tan difícil Como dicen Pero es un juego complicado Pero no es tan difícil Como dicen Con lo cual Es un juego Que es digamos Asequible Y que está muy bien Yo no lo tengo No lo he jugado Ni lo voy a jugar ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya está Número 61 En Uf En el número 60 Oswald Into The Joder Into Into The Dead World Vale Este es un juego de cartas Si no me equivoco Pues si me estoy equivocando No sé lo que estoy diciendo No sé qué juego es este Aventura Ah sí Cargain Es un juego de cartas Este es un juego de gestión de cartas Y personajes y demás Al final vas atacando Dice que está muy bien No lo he probado tampoco No voy a comentar mucho más Aparte porque tengo un rodeo donde hay mucho No hay juego en castellano Ni prevención de castellano Y este es un juego que Según me dijeron Hay mucha lectura Y tiene que estar muy pendiente Bla 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 No me apetece A ver este juego De media hora Uy de media hora Partida de media hora De partida de media hora Hora y media Tengo un 57 de dificultad Vale Que le guste bien A mi no Es un juego que lleva dos años En el top 100 Y está el 60 En el 54 9 Concordia Este creo que lo tengo Espera A más Creo que este lo tengo Y jamás he jugado a este juego Porque Concordia Me parece que es uno de los euros Que tengo ahí Que algún día lo probaré Me lo encontré muy barato En plan De esto de 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 matón Que lo ponen En plan OLED Y lo compramos Pero nunca lo hemos llegado a probar Es un euro De De No me lo más creo De Will Rosen Pero contra Que ya veamos varios Es un euro Que funciona bien Aunque aquí Dicen que no funciona bien Esto no lo entiendo Tío Está el 59 Solitario Lleva dos años Seguramente Porque habrán sacado Una expansión En solitario Seguro Míralo Concordia Solitario 2021 Lleva dos años En el top 100 Vale Te hagan una expansión En solitario Que supongo Que tendrá un buen solitario Por eso lo está aquí Vale Pues ya está Concordia Con solitario Funciona Concordia En solitario No funciona No le demos vuelta Ya está Vale En el número 58 Nueve años Nueve años En el top 100 Field of the Arles Otro euro De Al amigo V Rosenberg Que hagan sido Este hoy Otro euro No le demos más vuelta Campo de Arles Field of the Arles ¿Cómo se llama el castellano? Polaco Alemán Alemán Japón Ingrés Alemán No ha salido Este en castellano Hostia Me suena muchísimo La portada No, pues no está En castellano Pues me he flipado yo Es que me suena mucho Que lo he visto En castellano No, no Pues no No lo he visto En castellano Seguro me he flipado Si no está aquí Vale Otro euro Vale Incima de V Rosenberg Si nos ponemos a mirar Por autor Que más juegos tiene Gana él ¿Vale? 58 Nueve años En la de top 100 Tela, eh En el 57 Diez años En el top 100 Sentina O multiverse Definitiva edición Juego de cartas Un card game No conozco nada De este juego No sé quiénes son Pues mira Pues Sentinman Sentinman Multiverso Pues no sé No sé si es una serie De No sé No sé Es un juego de cartas De superhéroes No lo conozco No sé nada De este juego No puedo No puedo comentar nada Pues no conozco Son partidas de media hora A una hora Con dos conscientes de dificultad Y muchas cartas Porque aquí se ve Tacotes de cartas Aquí se ve Pues no sé Es que se parece mucho Al Marvel Champions En tema de la caja Y demás El diseño No sé Número 57 Y llevas 10 años En el top 100 Tela ¿Qué he dicho antes? Que Legendary Encounter De Alien Estaría por aquí Pues mira Aquí lo tenemos Número 56 Otro No voy a comentar mucho más ¿Vale? Legendary Encounter Juego súper súper temático Es un juego Que está muy bien Que todo el mundo dice Que es una puñetera maravilla Que está muy bien Bla 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 Pero temáticamente de Alien Ya está ¿Vale? Juego El número 55 This War of Might The Wargame Este juego lo tengo Este es un juego ¿Qué digo que es este juego? ¿Cómo te ha considerado? Como Como Temático No como euro ¿Vale? Es un juego temático Donde tú estás en medio De una guerra civil ¿Vale? Y tú eres un Mindundi Que estás en una casa Que tiene agujeros por todos lados Y tienes que sobrevivir El siguiente juego No tienes que ganar Tienes que sobrevivir Y yo la vez que juego este juego Es Aguantar hasta lo que tiene Porque es un juego Donde tú lo vas a pasar mal Donde vas a tener penas Por todos lados Donde vas a tener Dicotomías Filosóficas muy gordas De en plan de Tengo dos personajes heridos Tengo otro con hambre Voy a buscar comida Y me encuentro A un yayo Con una vieja A dos yayetes Con un poco de comida Con frío ¿Qué hago? ¿Le robo la ropa Y le robo la comida Y los medicamentos Y que ellos mueran? ¿O soy bueno Y lo dejo Y dejo que mueran mis compañeros? Y es todo el rato así Donde cualquier cosa Que haga puede ser mala Incluso ayudar a un niño pequeño De que Su hermano ha desaparecido Y que tengo que llevarle una carta No sé qué No sé cuánto Y te pilla la policía Y la policía piensa que eres un Eres un traidor Y te meten en la cárcel Entonces te estás varios días En la cárcel Hasta que sales Pero como no has sido la casa El personaje que estaba en la casa Piensa que Te han matado Pilla una depresión Y se ahorca Y se muere Y esto el rato igual Es un juego Que es muy duro Pero que temáticamente Es increíblemente Realista Dentro de que Claro yo Gracias a Dios No he vivido esto Pero que es un juego Que es muy 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 El juego El videojuego Fue antes que el juego Tengo entendido Eh Donde hay un libro de historia Que cada historia Más Es decir Poca historia Más salió buena Es decir Es un juego de pasarlo mal Pero que es un juego Que está muy 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 bien Es un juego Que es un flipe De juego A mi Este juego me gusta mucho Eh Diseñador Que más ha hecho esta gente No lo conozco Es un juego Que mecánicamente Está Increíblemente Bien hecho Y es un juego Que mecánicamente También está Muy bien parido Salvo Cuando te viene El atacante Por la noche Que yo todavía No sé como seas Son cosas raras Hace una tirada De dados Muy raro Depende del arma Que tenga uno Depende del arma Que tenga otro Depende de la fuerza Que tengas tú Depende de las puertas Como la tengas Depende de muchas cosas Y es muy raro Ah Un consejo Rápido Si jugáis A The War of Mine A una vez solitario Y vais Por la noche A buscar comida Que tenéis que hacerlo Dejar a alguien Siempre en casa Spoiler Si no lo dejáis Acabé de complicar Mucho la vida Ya está Lo dejo ahí ¿Vale? Juega eso The War of Mine Juego temático Y narrativo Donde lo haya Pero donde lo vas a pasar mal ¿Vale? Número 55 Lleva 7 años En el top 100 En el número 54 Maracaibo Pues otro Uy perdón Digo Hugo de Rosenberg No Otro euro No lo conozco Este euro Otro euro Ya está No vamos a dar más vueltas Maracaibo Un juego del 2019 De media hora A dos horas A mí un juego Que sea de media hora A dos horas Ya no me tira No me gusta Porque lo veo Que son demasiado Dispares Los tiempos 3,90 de dificultad Ya está Maracaibo Lleva 4 años En el top 100 Y va a estar en el 54 53 Race for the Galaxy Vale Este juego Es curioso Porque el Race for the Galaxy No funciona en solitario Todo el mundo dice Que no funciona en solitario Yo no lo jugaba Yo Oída Es un juego Que es gestión de cartas Que va muy bien Que es un disparate Que es muy bueno Pero no funciona en solitario Con lo cual Claro Yo nunca me lo he comprado Por muy bueno que sea Si dicen que no funciona en solitario A mí esta temática A mi mujer no le gusta Pues no Pero hay una expansión Que Ahora Expansión Hay una expansión Que ahora No me voy a acordar cuál es Que justamente Es para solitario No me acuerdo cuál es Tío Hay una expansión Que es para jugar solitario Y a partir de ahí Dicen que te convierte En un pedazo de juego En solitario Claro Que me tengo que hacer Yo me tengo que comprar El juego Más la expansión No Más coincidido No he podido Ya está Vamos de más vueltas Partida de media hora Una hora 2,99 3 de dificultad Con lo cual No llega a chorre el juego Porque es complicadete Y dicen que estaba muy bien Pero con la expansión El juego va a ser solo No lo compres Para jugar en solitario El número 52 Tapestry Otro euro Ya está Nos de más vuelta Otro euro Que le gusten los euros Aquí está No me lo conozco Este euro tampoco Me doy cuenta Que de los euros Conozco poquitos De media hora a hora 2,99 De dificultad Un euro Ya está 5 años De top 100 Hostia Tourism Machine Tourism Machine Acaba de salir ahora Aquí en español En 51 Y me ha llamado Muchísimo la atención Por lo Pero Es un juego de preguntas Y respuestas Que dicen que funciona Muy bien en solitario No lo he entendido Es decir Lo vi Es de investigación De preguntas De que tiene que ir Respondiendo cosas Pinta muy guay No me he querido leer más Porque quiero probarlo Si lo estoy buscando Voy a comprarme este juego Ya os lo digo Lo que pasa Es que he leído Que la editorial Tiene un problema Que han sacado menos Es decir Que han vendido más De lo que han creado De lo que han sacado Aquí en España Y están teniendo Un problema ahora De 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 Servirlo Incluso A las tiendas Pues una tienda Que conozco Me comentó De que había pedido Creo que eran 10 Y le iban a llegar uno Y que tenía un problema Que tenía vendido a las 10 Pagadas A ver que es lo que hacía Es un problema esto Es un problema Porque Según parece Es un juego Muy bueno Que funciona muy bien Y lo mismo Una mala distribución Aquí en España Se lo carga el juego Esperemos que no sea Hacer caso Yo ahora mismo Me olvido del juego Más adelante Lo pillaré Pero si es un juego Lo tengo en mente Antes de buscarlo Número 51 Y el número 50 Y ya Lo dejamos Ups Me ha ido más arriba Bullet Anda mira ¿Dónde está? Aquí lo tengo El bullet Es un juego De disparos Es un juego Manga Donde tú tienes Un personaje manga Son estos personajes Donde los mismos personajes Le dan la vuelta A la ficha Y se convierte En enemigo Y donde tienen Cada enemigo Es diferente Al final tienes que ir sacando De una bolsa Tienes que ir sacando Fichas Y la vas colocando En el tablero Vamos a buscar un tablero ¿Vale? Aquí Donde vas colocando Las fichas En el tablero Y depende De cómo lo que la ficha Va por color Y la tienes que ir colocando Tiene una lógica Colocarla Donde tienes que ir Creando unas formas Para poder Dispararle al enemigo Y donde tú tienes Unos poderes Parece una chorrada De juego Pero está muy guapo Tengo ganas de jugarlo Porque me he jugado Dos o tres partidas ¿Veis? Mira aquí lo veis ¿Veis? Mira el azul El uno Arriba El tres Tienes que ponerla A tres De distancia Del uno Es decir Del que haya de azul Este dos Que está junto de rojo Seguro que tiene algún poder Que lo ha movido Es decir Vas teniendo poderes Vas teniendo cositas Y lo guay es eso Es que el mismo personaje Le da la vuelta Y se convierte De personaje jugador A enemigo Y tiene cositas Tiene muchas cositas guapas Es un juego Que he jugado poco Creo que he jugado Dos o tres partidas Y tengo ganas de jugarlo más Porque le veo Que tiene mucha 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 posibilidad De este juego Porque lo poco Que jugué Me gustó Fue en plan de Hostia Está guapo Pero no me ha dado Tiempo Pero no me ha dado tiempo A jugar más Es un juego Que tiene muy buena pinta Que partida de 10-20 minutos Como usted Pues mi partida Fue bastante más larga Yo veo esto Partida de 10-20 minutos 2-11 Es chorrijuego Pero es que esto No es un chorrijuego Que necesitas Necesitas mesas Necesitas espacio Necesitas cositas Ahí lo probaremos Este juego Tiene buena pinta Yo lo tengo muchas ganas Lo tengo aquí Y lo sacaremos en el canal Y ya está Terminamos Que llevo Una hora veintiuno Me he flipado Y voy demasiado tiempo No quería que fuese el vídeo Tan largo Lo dejo ya Este es Del 100 al 50 De los Top 200 Del año 2023 Del grupo Más grande De juegos de mesa En solitario De la BGG ¿Vale? Y ya el siguiente vídeo Que será el último Será del 50 No, del 49 Al 1 Pues venga gente Hasta la siguiente Ya sabéis si os gusta Por ahí te lo suscribiros Que me viene muy bien Y nos vemos en el siguiente Adiós